Hola cabrones, vengo con más chistes. Errase una vez dos muchachos a los que les gustaba mucho jugar béisbol, entonces una tarde hablando, se preguntaban si en el cielo existiría un equipo de béisbol y se hicieron una promesa. El primero de nosotros que muera, va a regresar a la tierra para decir si existe o no un equipo de béisbol en el cielo. Dos años después, uno de ellos muere y regresa a la tierra como había prometido y le dice a su amigo. Tengo una noticia buena y una mala. Y el amigo dice, ¿cuál es la buena? A lo que el otro le contesta, sí, hay un equipo de béisbol en el cielo. Y entonces, ¿cuál es la mala? A lo que el muerto le contestó, que tú eres el pitcher la próxima semana. Yo. Ja 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 me partí el coño con este existe. Dejen su comentario por favor. Gracias. 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 Gracias.